Hola chicos, soy Charly No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes Y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Chicos, tenemos que salvar a Bebeca ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos salvarle? ¿Cómo podemos romper esto de aquí? Que son unas verjas electrificadas o no sé, tienen pinchos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Mira, 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 es muy fácil, muy fácil Y encima con un punto de diseño, mira, cogemos un ratón, ¿vale? Un ratoncito Y lo ponemos aquí, que se les oculte Entonces, uno de dos, o sale un Pikachu y salvamos a Bebeca O vamos a la cárcel Pero, ¿y cómo piensas tú a más que hay un ratón para que abra la puerta? Pues eso es muy fácil, compañero, con el reto de likes Ah, el reto de likes, venga, va, ¿cuántos likes le pedimos a la gente? Pues, 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 pues Mira, 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 como veo que se ha portado muy bien en el anterior capítulo y demás Porque, ah, se ha portado bien Pues vamos a poner un reto de 5.000 likes para un episodio mega chat y especial ¿5.000 likes? ¿Y si llegamos a 5.000 likes episodio especial? ¿Mega chat y especial? No, pues todo el mundo tiene que llegar al like O sea, cada visita un like Yo creo que podemos llegar a, que sí, profe Digo, sin saber de qué estáis hablando, pero sí, sí Bueno, tú dices que sí Bueno, resulta, profe, que en los comentarios nos dijeron que teníamos que buscar Una especie de herramienta para salvar al bebé ¿Tienes alguna idea de donde puede haber una herramienta? ¡Miscamos, cambios! ¡Miscamos! 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 El consejo no está ahora Entonces, eh... Mmm... En la sala de tecnología ¿En la sala de tecnología? ¿Pero y dónde está eso? Espera una pregunta Tenemos que buscarla ¿Qué pasa? La sala de tecnología no es donde hay ordenadores No, 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 no Esa es la de informática La de tecnologías en plan De hacer robots Y circuitos Y cosas de esas Y seguro que hay herramientas ahí Y cortar con teotrapado de madera Vale, vale, vale Pues tenemos que ir a la sala de tecnología Espérate ¡Bebeca! ¿Estás ahí? ¡Bebeca! ¡Sacarme! ¡Tranquilo, bebeca! ¡Vamos a buscar una herramienta! ¡Es, bebeca, sacarlo! ¡Aguanta cinco minutos! ¡Escóndete por si acaso! ¡Se metió una mosca! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, vámonos! A ver, a ver ¿Qué clase de herramientas? Bueno, pienso que mejor una mosca Y otra cosa en la boca ¡No! ¡Ay! ¿Pero por qué eres tan troga, Adolfito? ¿Por qué le dices esas cosas a tu hermano? Que luego me pones para cosas malas Que no me caigo Vamos a ver ¿Cómo me voy a caer? En fin ¡Aaah! Ya se nos ha tirado otra vez Pero yo creo que este niño No va a salir de ya Que hagas o algo así Espérate Definitivamente Habrá que llamar al consejo Para que ponga unas guayas o algo aquí Profesora, profesora ¿Usted sabe de primeros auxilios? ¿Por qué este bebé se nos ha matado? ¿Se ha matado Paco? A ver Que es para denunciarle Por no ponerle vayas Eso es verdad Ay, ay, ay Que me he matado Me salte en la clase de primeros auxilios La verdad Que me he matado Pues encima no tiene Encima no tiene los primeros auxilios Le vamos a meter de un puro Que lo vamos a comprar El puro y la pura Correr Que bebeca Es verdad, es verdad Que nos vamos Sí, es verdad Que nos vamos por las ramas Lo que estaba diciendo yo digo La verdad es que La persona que ha diseñado este instituto Tiene un poco de paguita, ¿no? Porque ha puesto ahí Unas escaleras sin barandilla Para unos malditos niños Yo creo que muchas ideas No tiene en la cabeza, ¿no? Precisamente Oye, ¿qué está haciendo Adolfito? Adolfito Adolfito, ¿te has vuelto ahora jardinero o qué? No, no has dicho Que nos vayamos por las ramas Yo eso estoy haciendo No, no Digo que Bueno, es una expresión A ver, ¿vamos a buscar el martillo o no? Es que, no sé Este niño Yo pienso Yo pienso que todavía tiene mayor retraso Me ha dicho que me fue a por las ramas Oye, profesora No habla No sé hablar No habla Del esfuerzo ¿No, Plopetola? De refuerzo Pues para ti Y para él Y para todo el mundo Porque estáis como una cabra Y no quiero saber Que saldrá de este curso No, sí ¿No te has dado cuenta Que poco a poco Se me está pegando el retraso? En plan, ya No sé ni hablar O sea Oye Adolfito, ¿tienes una manzana en la espalda? Toma, que te la quito A ver Ay, que no te la quito A ver ¿Dónde ha sacado esa manzana? Pero si me le está robando cosas Al instituto Yo creo que a lo mejor Le van a poner un parte de incidencia O algo así Tú déjalo ahí, corre Que no se da la cuenta Cuatro Mis partes A ver Tenemos que ir a buscar Lo que es La sala de tecnología ¿Vale? No es la de informática Creo que es cara de la informática ¿No? Sí Informática Vale, no Aquí no hay nada Aquí solo hay ordenadores Vale, sala de tecnología No tendrás memoria visual, ¿verdad? Porque yo todavía no me sé Dónde están las plantas Y no sé A ver Yo recuerdo que la primera planta Estaba en la biblioteca La de tecnología Y ya está Tiene que estar por aquí entonces, ¿no? Pero Charlie Charlie ¿Qué pasa, profe? Eh, yo pienso Creo que esto ya es un problema Adolfito ¿Estás bien? Adolfito Adolfito ¿En serio quiere otra hostia? A ver, ven aquí Que te cojo Yo creo que a este niño Vamos a tener que montarle Yo creo que vamos a tener que montarle Un ascensor o algo, ¿eh, profe? Porque es que si no Este niño es un peligro Cada vez que coja la escalera, ¿eh? ¿Dónde sea? Pero ¿Quién está quieto ya? No, si al final Para salvar Para salvar a Adolfito Vamos a tener que matar a Bebeca Y así viceversa O sea Profe, ¿qué acabas de hacer? La fuerza otra vez de Popeye ¿Qué? ¿Qué Popeye? Pero, profesora Me da usted mucho miedo Es que antes estaba en clases de karate Ah, bueno, eso lo explica todo Bueno, ¿dónde está la tecnología? A ver, ¿qué está por aquí? No, aula ¡Eh, tecnología! Mira, aquí está Vale, tenemos que buscar herramientas A ver, espérate un momento A ver, por aquí En los cajones no hay A ver Introducción a los umpalumpas De la tecnología Mira, lo he encontrado, lo he encontrado Leyes de Mordor Y no te gustan los Kinder ¿Qué? Charlie, lo tengo ¿Qué, qué, qué? Con esto sirve, ¿no? ¡Ostras! Pedazo de martillo, ¿no, profe? Pero tú puedes Pero tú deja eso Deja eso No, no, un taladro no Un taladro no No, no, no No es un taladro No, no, no No vamos a hacer nada No vamos a hacer agujero Escúchame, escúchame Vamos a ver Es que, a ver, a ver Yo, a ver Soy un poquito A ver, soy butronero, ¿vale? No sabes Es que, bueno Pues eso Que si a lo mejor La puedas hacer Pues cogemos la acertadura Así con el martillo O sea, con el Vale Vale, vale Pero dáselo a la profesora Confío en usted, ¿vale? No la voy a guiar Estoy preparada Sacaré el poder de la idol ¡Vamos! Adolfito, ¿dónde vas? Adolfito, que es por aquí Adolfito Pues ascensado, mira ¡Wiii! Este niño es tonto Adolfito, que te va a partir las piernas, ¿eh? Por maltrato Como siga pegándote Sube pa' aquí ya Sube pa' aquí Yo creo que piensa que es inmortal o algo O sea, este niño está muy loco Solo de siete vidas, no, ¿no? No, no Este, siete Yo creo que respawnea directamente O sea, me recuerda al Minecraft ¿Te suena al Minecraft? Es un juego de cubos Un juego de cubos ¡Eh! Vamos ahí A ver A ver Adolfito Vamos a ir a por tu hermano yo de una vez, ¿vale? O sea, tú sígueme Creo que es por aquí Ahora, no sé si era la segunda planta o en la primera Creo que era en esta segunda ¿Tú qué crees? Este era el módulo Aquí no, aquí no era nada Aquí no hay nada, ¿no? ¿Os acordáis que os dije que estos todavía lo están en reforma Y no le van a hacer mucho caso? Sí, bueno Espérate La sala oscura, al fondo ¿En reforma? Pero mira cómo hay una sala ahí En plan cerrada, ¿sabes? ¿Quién sabe? Eso de en reforma Eso está abandonado Pero bueno A ver, era por aquí Era este pasillo, ¿no? Ven aquí al fondo Adolfito, por favor Ven aquí, Adolfito Tu hermano, Bebeca, primero ¡Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Chico! He encontrado la sala de nuevo Vale, profe Procede, profe Ten cuidado, ¿eh? Yo te estaré observando ¡Aviso! ¡Aviso! ¡No! ¿Cómo que aviso? ¿Cómo que aviso? ¿Qué avisas? Vale Dale, dale Dale, profe Venga Porque me estoy preparando Estoy avisando de que os quitéis Vale, vale, vale Venga, profe Dale ahí, dale Cuidado Vale Yo voy a intentar entrar Quita ese Vale A ver ¡Ya! ¡Eh! No puedo No puedo Está cerrado Está cerrado, profe Quita, quita Quita, deja un adulto Vale, 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 profe Que está cargando Está cargando las vallas con la espalda Profe, ¿estás bien? Esto fue un poco pesado ¡Ay! Acabas de romper la puerta ¡Rápido, da igual! ¡Bebeca! ¡Bebeca, Bebeca! ¡Bebeca! ¿Dónde está Bebeca? ¡Soltadme! ¡Aquí! ¡Atrás! ¿Dónde está Bebeca? ¡Dónde las putas ventanas! Hay una telaraña A ver En ventanas Aquí No, aquí no está ¡Bebeca! ¡Aquí, capullo! ¡Bebeca! ¡Ah! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Es un cadáver! ¡Pero se ha convertido en un hueso solo! ¡Bebeca, ¿qué te pasa? ¡Que estoy detrás de los mamones! ¡Ah, que está aquí! ¡Hola, Bebeca! ¡Hola, Bebeca! ¡Soltadme las putas cadenas! A ver, profe Procede, profe Ten cuidado Pero con cuidado, con cuidado A ver, quítale ahí Vale, muy bien Cuidado No le vayas a cortar la cabeza ahora, profe Escuchad, escuchad ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Y tú? A ver, ¿tú te habías ido a dar una vuelta o algo así? Habíamos quedado Me habías dado una carta Pero no apareciste ¿Qué te pasó? Me fui a dar una vuelta Y no sé Recuerdo que alguien me atacó por la espalda Y luego me desperté aquí ¿Alguien? Pero, espérate ¿Y quién puede tener una llave de esta habitación? Y te puede atacar en horas no lectivas ¿Alguien te secuestra? ¿Y si tal vez fue la madre del topo? Oye, pero, espérate ¿Y este señor de aquí quién es? ¿Quién es este hombre que está aquí? ¿Y por qué hay un cadáver aquí? ¿Y por qué hay llaves? Espérate ¡Uy! ¡Una llave, una llave! A ver, las cosas seguidas Puede que sea de la clase de anatomía O sea, no vamos a decir cosas extrañas Tengo unas llaves, chicos No sé para qué sirven Pero tengo unas llaves Parece que son antiguas Adolfito, ¿por qué estás llevándote los Cuesos del cadáver? Pero, y se los ha puesto detrás Ya está, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí, pero ya Yo paso de estar aquí A ver, está todo muy mal Yo, 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 delante Oye, ¿qué os parece que vayamos ahora al comedor o algo? Y hablemos más de este tema Porque yo no entiendo por qué hay llaves Y por qué hay cadáveres por aquí Tengo que notificar esto porque no lo entiendo No lo entiendo ¿El qué no entiende? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Mirad! ¡Eh! ¿Pero profesor? ¿El profesor este cómo se llamaba? No me acuerdo No sé, profesor, profesor ¿Eh, Adolfito, tú estás con algo que se llamaba? ¿No era algo en plan... Raífondo? Se llama Pandemonio Y... Ah, Pandemolde, sí, verdad Pandemolde, hola, soy Charlie Pandemolde Pero bueno, niños, ¿qué haces aquí? Oye, ¿es esto, amigo? ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero de dónde habéis sacado eso, niño? Pues, eh, bueno, estaba en una habitación allí Y oye, eh, ¿qué hacías tú aquí si no estabas antes? O sea, acabamos de pasar hace cinco minutos y tú aquí no estabas Es que yo doy vueltas por el colegio Y he subido toda esta escalera Y me he acostado a descansar Pues, ya, no estamos en edad de hace muchos ejercicios ¡Qué casualidad, ¿no? ¿Y qué hacías por aquí? Esto es muy sospechoso Oye, niño, ¿pero qué tantas preguntas son estas? Profesor, ¿qué haces? No sé, porque esta zona está cerrada Y, bueno, que estés tú aquí de repente Cuando acabamos de salvar a nuestro amigo Pues es un poco sospechoso ¿Sospechoso por qué? ¿Salvar a quién? ¿Qué ha pasado? Pues mira, resulta que este niño hasta ahora estaba, ¿vale? Estaba secuestrado Mira, ¿no lo ves que está en estado de shock? El pobre que ya no sabe ni qué hacer Pues estaba ahí secuestrado en una habitación oscura, ¿vale? Le han atacado por la espalda ¿Usted sabe algo? ¿Ah? ¿Yo? En 53 años que llevo en este colegio Nunca ha pasado nada de eso ¿Puedes volver a caminar unos cuantos pasos? ¿Por qué tú? ¿Tus zapatos suenan igual que los que escuché antes de que me pasara eso? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Gracias por ver el video.